En el tiempo que has estado en México, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te han parecido a los mexicanos? Generalmente o a los payasos. ¿Qué en general? La cultura de México. Ah, pues, ya tengo algún tiempo en México porque vino en 2013 para enseñar inglés en Clutter Break, en Veracruz. Y tenía que regresar después de un mes. Y en un mes yo no podría conocer mucho, ¿no? Es pequeño tiempo. Entonces yo quería regresarme. Y quería regresarme a Veracruz porque estado en Veracruz me gustó mucho. Hay muchos lugares muy hermosos y hay de todo. Y también me gusta el café mucho. ¿Y qué me gusta a los mexicanos? Pues, más de todo, que ustedes reen, reen mucho. Se reen. Y también hablo muy bien español porque como dijo, estaba maestra de línguas. Entonces, trato más hablar línguas con los mexicanos y español. Y yo estudiaba en República Checa, Alemán y Ruso. Entonces, español para mí estuvo idioma nuevo. Pero me gusta que se sombré. Y que la gente es más tranquila aquí. Y que baila. Me gusta baila mucho. Y pues, nosotros en Europa estamos más serios. Con cara así. Y también la gente es muy agradable. Muchas personas no me conocían mucho. Pues, un día me gusta. Y me invitaron a su casa para comer. Y como para mí es ok. Hay confianza, ¿no? Y también creo que es por la religión que ustedes son católicos. O pues, muy católicos. Y yo soy el país más ateísta en el mundo. Y la gente no confía entre extranjeros o entre desconocidos. Solamente tus mejores amigos y las educaciones. Y nadie más. ¿Podrías contarle a la gente quién es Lucy? ¿Quién es Lucy? ¿Quién es Lucy? ¿Pistolita o Lucy como Lucy? En general. Ok. Lucy... Pues quién sabe. Yo soy de República Checa. Tengo 28 años. Y... Apenas terminó universidades. Estudiando tres universidades. Empezó con idiomas, lingüística. Estudiaba alemán y ruso en una ciudad cerca de Praga. Se llama Pilsen, donde nació la cerveza. Y después fui a Praga para trabajar por aerolínea checa como a Zapata. Y... Estudiaba haciendo marabalas en la calle, en avión. Para que... Pues... El vuelo no está tan aburrido. Y... Durante dos años viajaba mucho con aerolínea checa. Y... Pasó examen a Universidad de de Bellas Artes en Praga para estudiar teatro de Mimo. Yo siempre quería estar actriz. Pero quería estar actriz de drama. Hablar. Como teatro clásico. Pero está muy duro entrar a la universidad. La Facultad de Teatro. Porque... Solamente diez personas al año pueden pasar a facultad. Y yo no tenía éxito. Entonces... Yo quería hacer... Pues... Probar más... Algo con movimiento. Porque siempre... Yo estaba haciendo gimnástica. Gimnástica rítmica. Y... Movimiento me gustó mucho. Siempre. Baila de tono. Entonces un amigo que estaba... Estudiando dirección. Él me dijo... Lucy, hay teatro de Mimo en Facultad de Danza. ¿No quieres probarlo? Y yo como... Mmm... Eso te iba a dar. Pero sabía nada de eso. Y... Bueno, entonces... Bueno, voy a probarlo. ¿Por qué no? Y... Yo siempre... Porque yo siempre pensaba que pantomima es algo con... Este... Vas... Y... Que es como... Ah... Como... Ah... Como... Ah... Como se dice en español. Como hace cosas con manos todo el tiempo. Como así. Y eso nunca me gustó. O los payasos en circo. Ah... En setentas, ochentas. Me dio miedo, ¿no? Cuando yo era esto como niño. Estaba como... No... No, no quiero ver a los payasos. Pero después... Ah... Ah... Rush... Eh... buscar en internet de todo lo que es pantomima. yo encontró que es un arte muy sencillo, muy poético, que puedes contar historias con un mimo, con un pantomimo. Y me gustó mucho. Durante tres años yo podría aprender mucho. Gracias por ver el video. En sábado vamos a tener taller para todos los payasos y malabaristas urbanos de Córdoba. Vamos a aprender técnica dentro del mimo. Técnica básica vamos a tener cuatro horas y vamos a aprender cómo tocar la puerta, cómo abrir la puerta, cómo caminar sin cambiar lugar, cómo se dice, run, correr, sí, cómo correr, cómo abrir diferentes espacios, cómo tocar diferentes materiales, cómo trabajar más de todo con objetos imaginables. Que no existen, no podríamos verlos, pero sabemos la técnica, la gente la ve. Por ejemplo, no hay aquí nada, pero ya sabes que estoy haciendo algo. que algo está aquí, en algo que llores. Entonces eso quiero enseñar, que podríamos trabajar con cosas imaginables. Y también vamos a hacer una sorpresa. Vamos a hacer coreografía en grupo para enseñar luego en el foro abierto por la noche. Y empezamos a hacer 9 de la noche de la noche de la noche. Entonces todos están en reírse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!